Cuarta clase del seminario Esta está titulada educación emocional pero realmente en la última clase nos quedamos con esta pregunta o nos propuse esta pregunta después de todo lo que hemos conocido de cómo funcionan las emociones cómo afectan al cerebro, a nuestro comportamiento a nuestra libertad es posible generar otro tipo de sociedad incluso sabiendo ya cómo se pueden transformar las relaciones a través de este conocimiento emocional Bueno, pues ese es el camino de entrada en este tema de la educación emocional porque ya veremos que la sociedad y la educación están realimentados uno genera al otro pero luego empiezan a formar un bucle con lo que se mantienen se automantienen Bien, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que veíamos el otro día Lo primero que podemos comentar es que las perturbaciones psíquicas o los conflictos emocionales que vivimos nosotros son el resultado de la represión emocional originada por la educación social es decir, nosotros vivimos una situación esa situación tiene una respuesta emocional sí, perdón que no le he puesto el micro esa situación tiene una respuesta emocional en nuestro cuerpo pero el problema surge cuando esa respuesta emocional no se libera en los animales cuando tienen esa respuesta emocional ante una situación de alerta luego los animales se estiran bostezan se sacuden para soltar toda esa energía de más que han acumulado en nuestra educación se produce el efecto contrario aprendemos a bloquear esa liberación natural de la tensión de la energía de más que el cuerpo genera en situaciones de estrés y ese bloqueo lo que hace es que en la siguiente situación que vivas tu respuesta emocional sea mucho más intensa porque es la anterior más la que tienes ahora y si la educación lo que va haciendo es bloquear continuamente todas esas respuestas emocionales se va generando una intensidad muy grande con lo que al final se dispara la respuesta de estrés con mucha intensidad los lóbulos frontales se bloquean se les reduce el riesgo sanguíneo y entramos en comportamientos automáticos ya no estamos reaccionando con respecto a la realidad que vivimos sino a la expectativa de nuestro cerebro sobre lo que puede ocurrir y eso es lo que podemos llamar perturbaciones psíquicas que tendremos una graduación entre las suaves o las muy fuertes bueno pues todo ese aprendizaje se produce no solo a lo largo de nuestra vida sino que ya también traemos estructuras emocionales heredadas transmitidas a través de los genes cuando nacemos no estamos limpios ya tenemos esa información que heredamos de nuestros antepasados además durante nuestra gestación también adquirimos todavía más información emocional y en los primeros años de vida en los tres primeros años de vida lo que se va formando es la estructura de la persona a través de eso que se hereda más lo que se vive en los primeros años tu cerebro se desarrolla de una manera determinada tus vivencias marcan un aprendizaje emocional que te va a condicionar para el resto de tu vida de tres a doce años lo que empezamos a aprender es a generar una personalidad la persona es la máscara que se ponían los actores en el teatro antiguo griego y romano por tanto en esos años de los tres a los doce lo que estamos aprendiendo es cómo tenemos que fingir que somos para adaptarnos a lo que estamos viviendo es algo que montamos encima de esa estructura que se ha generado por lo que heredamos más nuestros primeros tres años de vida y a partir de los doce años lo que hacemos es desarrollar defensas para evitar sufrir porque todas estas vivencias que hemos tenido antes son vivencias emocionales que pueden ser intensas si estuviesen activas continuamente estaríamos bloqueados luego nuestro cerebro también es capaz de desarrollar esas defensas que nos aíslan de ese sufrimiento continuo y así se genera una persona cuantas más vivencias negativas tienes pues más conflictos internos más pensamientos más comportamientos dañinos puedes tener bien pues esa estructura de desarrollo de la persona se va a reflejar también en la sociedad la conducta antisocial se desarrolla porque tenemos conflictos emocionales porque nos sentimos mal y no sabemos cómo expresar eso porque nos han educado en la represión no nos permiten liberar la tensión emocional que sentimos de momento a momento nos la vamos tragando y solo la podemos liberar cuando ya no podemos controlarnos ¿por qué se generan esas conductas antisociales? porque si estamos en represión no somos conscientes realmente de cómo estamos de cómo nos sentimos en cada momento no tenemos un autoconocimiento y por lo tanto no vamos a saber ni qué queremos ni cómo lo queremos esa represión emocional también lo que está haciendo es bloquear mi empatía mi capacidad de percibir qué está sintiendo el otro si no sé qué siente el otro cuando yo le hablo mi manera de interactuar con él no va a ser armónica yo voy a hablar de una manera desconectada de las consecuencias que están teniendo esas palabras o esa manera de transmitir esa información con lo que conseguimos que el otro se bloquee se cierre nos rehuya y como veíamos también el día pasado con el ejemplo de las ratas si reprimimos la emocionalidad estamos reprimiendo la solidaridad si yo no entiendo que el otro está sufriendo no me preocupo por él me da igual pero es que si me da igual el otro lo normal es que reciba lo mismo luego no hay una cooperación no puede haber esa ayuda de unos a otros y entonces las sociedades que se basan principalmente en esa ayuda van a entrar en problemas esos conflictos se originan y se mantienen porque han bloqueado las formas naturales de liberación de la emoción eso es lo que mantiene el conflicto emocional y por lo tanto el que se produzcan continuamente conductas antisociales nos dice nos dice Wilhelm Reitz que la estructura caracterológica del hombre actual aunque él hablaba del hombre en los años 30, 20 30, 40 todavía sigue valiendo esa descripción se caracteriza por un acorazamiento contra la naturaleza dentro de sí mismo y contra la miseria social que lo rodea es decir la sociedad en la que vives y la educación que vas recibiendo lo que hace es bloquear tus emociones tu cuerpo para bloquear la emoción lo que hace es endurecer los músculos tensarlos generar una coraza esa coraza evita que seas empático tanto contigo es decir estás aislado de tus verdaderas sensaciones como del resto del mundo cosa que es bastante natural si vivimos en una sociedad con desigualdades o egoísta la gente está sufriendo si tú no quieres estar sufriendo continuamente tienes que acorazarte ante esa empatía que es la natural en los seres vivos el darte cuenta de qué está sintiendo el otro el instrumento principal de la perpetuación de esta represión emocional o el instrumento principal de la perpetuación de esa estructura caracterológica de ese acorazamiento es la represión emocional y sobre todo la supresión de la posibilidad de la liberación de la emoción o sea aunque tuviésemos represión emocional si pudiésemos liberarlo después no habría problema pero si tienes represión y además no lo liberas nunca entonces eso se convierte en algo permanente también comenta Reitz la formación del carácter en la pauta autoritaria que es la pauta de nuestra sociedad tiene como punto central no el amor parental no el amor transmitido de padres a hijos sino la familia autoritaria es decir nuestra sociedad autoritaria funciona porque el origen social que es la familia el elemento más básico funciona de la misma manera el estado es autoritario porque la familia es autoritaria se ha generado un bucle y una cosa realimenta la otra entonces entendiendo todo esto ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? si no nos gusta esta sociedad ¿qué podemos hacer para conseguir algo nuevo? y hay ejemplos como ya os comentaba en los experimentos que voy poniendo con animales a mí me resultan muy interesantes los experimentos que se puedan hacer con animales porque estamos quitando del medio toda esa idealización de nuestra racionalidad como directamente suponemos que los animales no pueden pensar así como con mucha calidad pues entonces lo que puedan hacer los animales es que está programado muy básicamente en nosotros es algo como natural ¿bien? bueno pues este hombre es Robert Sapolsky y aquí tenemos un babuino entonces este hombre fue a principios de los 80 a estudiar una población de babuinos y el típico grupo de babuinos pues tiene un comportamiento social en el que los machos dominantes maltratan a los machos inferiores y a las hembras ¿bien? a mitad del estudio resulta que todos los machos alfa mueren porque esos babuinos vivían cerca de un vertedero y en el vertedero tiraron comida envenenada solo mueren los machos alfa porque los machos alfa defendieron su derecho a ser los primeros en comer y por lo tanto solo se envenenaron ellos ¿bien? Sapolsky se fue porque dice ¿para qué me voy a quedar si ya la sociedad babuinos esta no es representativa? y por lo tanto me voy y volvió al cabo de 10 años ¿qué se encontró? un nuevo sistema social había desaparecido la agresividad de los individuos más fuertes hacia los más débiles ya los machos alfa no le pegaban a los pequeños ni a las hembras esto era 10 años después o sea que se había mantenido esa conducta en el tiempo e incluso los machos jóvenes que se introducían en el grupo aprendían esas nuevas costumbres aunque hubiesen sido educados inicialmente en otros grupos luego tenemos una solución con cargarnos a todos los agresivos de repente la sociedad se reorganiza y cambian las costumbres a ver es un poco chistoso pero es interesante analizarlo un poquito porque fijaos que lo que está demostrando este sistema es que las costumbres son realimentadas no son algo natural que tú dejes y se mantiene siempre sino que tiene que haber una realimentación de esa agresividad para que se perpetúe y eso es un punto entonces interesante es decir vale nosotros no podemos hacer como los babuímonos porque tenemos tenemos una sociedad que podemos llamar fractal es decir se va repitiendo a diferentes niveles en nuestra familia tenemos machos alfa pero también lo tenemos entre nuestros amigos entre los grupos sociales que pueden ser tanto en el trabajo como en las asociaciones como en las comunidades incluso en el estado bien todos son grupos que se incluyen unos dentro de otros en los que hay machos alfa y que se está reproduciendo continuamente ese aprendizaje si quisiésemos hacer como los babuinos pues nos tendríamos que cargar a todos de todos los grupos pero si lo pensamos un poquito incluso nosotros podemos ser machos alfa en alguno de los grupos no en todos pero en algunos mandamos más y en otros mandamos menos y cuando mandamos lo mismo la educación que hemos recibido de cómo debe comportarse el que manda también se nos escapa por tanto la solución radical no va a ser muy efectiva sobre todo por cuestiones humanitarias de ponerla en práctica pero sí que nos da ese experimento una vía de cambio es decir si logro no realimentar el proceso lo que vamos a atender es a salir de esa agresividad bueno ¿cómo conseguimos esto? he encontrado por ahí esta frase de François Mitterrand un presidente francés que dice hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el cuartel de invierno basta con tomar la escuela es decir no es necesaria una revolución sangrienta o matar a los cabecillas como los babuinos sino que si tomamos control de la educación podemos generar ese cambio bueno es una frase interesante pero habría que analizar un poco qué es la escuela porque la escuela la tenemos desde hace mucho tiempo y ese cambio no se ha dado ¿cómo es la escuela actual la que tenemos nosotros? bueno pues por lo pronto es un producto del siglo XIX no se ha desarrollado en el siglo XX el sistema educativo que tenemos es un producto del siglo XIX que busca dos cosas una estandarizar el conocimiento porque en el siglo XIX se estaban expandiendo los imperios y por lo tanto necesitas funcionarios que en todos los lugares del imperio hagan las cosas exactamente iguales que no haya diferencias que no haya colisiones en ese conocimiento en lo que tienen que manejar y también se estaba desarrollando la industria entonces necesitas que la industria funcione exactamente igual en todos los sitios tienes que formar trabajadores que sepan funcionar en cualquier fábrica luego te interesa que las cosas estén muy estandarizadas que todo el mundo tenga el mismo conocimiento pero por otro lado también lo que estás buscando con la educación una parte es la educación intelectual o del conocimiento y la otra es la educación social la educación social en lo que se basa es en transmitir a las nuevas generaciones los valores que tu sociedad ya tiene valores y usos sociales como se hacen las cosas en mi ámbito bien el problema de los valores educativos es que tienden a perpetuarse y esos valores educativos del siglo XIX curiosamente han llegado hasta el siglo XXI porque esos valores son uno la racionalidad a través de la razón podemos llegar a solución de todo todo lo que nos propongamos otro es el valor del éxito los que tienen éxito son las personas más valiosas por lo tanto hay que llegar a ese éxito ¿cómo se consigue el éxito? respetando a la autoridad con el esfuerzo individual con la dedicación a lo que estás haciendo y usando la fuerza de voluntad para conseguir avanzar todo este grupo de valores o de ideas al final acaban generando una cultura del ganador y el perdedor el ganador es el que tiene éxito y es el que vale y el perdedor en el fondo ¿para qué le vas a dedicar recursos si es que no va a aportar nada a la sociedad? si empleamos los recursos en los que valen pues entonces se generarán muchas más cosas buenas para la sociedad estas son ideas del siglo XIX y en el siglo XIX eran muchísimo más marcadas de hecho en el siglo XIX había una corriente de pensamiento entre las élites que se llamaba eugenismo que lo que decía es que hay ciertas personas que por su constitución se hablaba un poquito de los genes pero bueno no mucho era como que tenían las características necesarias para llegar a ese éxito y lo comparaban con la cría de animales cuando tú seleccionabas las buenas características de los animales esos animales tendían a ser mejores pues con el hombre habría que hacer algo igual porque si queremos tener una sociedad que vaya mejorando y avanzando por lo suyo es favorecer a los animales a los hombres mejor adaptados con mayor capacidad de éxito e ir eliminando a los que enturbian a los que van a dar genes peores y por lo tanto te dan la posibilidad de que las cosas vayan a peor y por último otro de los valores educativos del siglo XIX es la autorrestricción emocional siglo XIX ya sabéis la época victoriana esta sobre todo no se puede mostrar nada la flema británica esta de no muestro una emoción por ningún lado bien pues todo esto es lo que hemos heredado y es como funcionan las escuelas ¿qué acaban generando? pues una educación social racional y se ha transmitido la idea de que los pensamientos son los que generan las emociones porque la mente la racionalidad está por encima de todo es lo que nos hace humanos siglo XIX ¿qué consecuencias puedes deducir si esa frase es cierta? si los pensamientos son los que generan las emociones pues que tienes que controlar tus pensamientos para controlar tus emociones y si controlas tus emociones controlas tu comportamiento es una cadena ¿bien? luego si yo quiero que la gente tenga los mismos comportamientos en todos los sitios porque es lo que busco con esa educación estandarizar lo que necesito es que todos piensen igual si todos piensan igual todos sienten igual todos se comportan igual hay un pequeño problema con esto que es cuando se exalta la racionalidad y el control emocional que es el eufemismo de la represión emocional esto lo que va a producir es un acorazamiento muscular lo que nos decía Wilhelm Reitz es decir el aislamiento del sufrimiento externo y es que ese tipo de educación es imprescindible en las sociedades esclavistas o muy desiguales porque lo que estás viendo es que hay poca gente que vive bien y mucha gente que sufre por tanto si tu biología a lo que te lleva es a la empatía y hay un montón de gente sufriendo a tu alrededor tú te vas a sentir muy mal ¿cómo puedes evitar sentirte mal? generando una educación que te acorace y por lo tanto no presto atención a esa gente la represión emocional el control emocional generalmente lo que genera es pérdida de empatía y esa pérdida de empatía me va a llevar a ideologías o a visiones clasistas sexistas y racistas porque no puedo empatizarlo con lo que no conozco con lo que no es como yo estoy acorazado a todo eso con lo que al final vemos que esto es un sistema que se automantiene si yo he recibido esa educación y no soy empático mis ideas mis comportamientos me llevan a incluso ir a peor acorazarme cada vez más si me acorazo cada vez más no voy a ayudar al que está peor yo solo voy a relacionarme con aquellos que son como yo que no me hacen sentir mal entonces tenemos a los babuinos en marcha esos que están ahí que me hacen sentir mal es porque no se lo han currado porque no lo merecen porque no están preparados porque tienen malos genes y yo que estoy en otra posición pues soy elegido o lo que quiera inventarme que es la justificación para no empatizar por tanto ese tipo de educación no nos vale porque lo único que está haciendo es realimentar la sociedad del siglo XIX una sociedad clasista y muy desigual ¿cómo cambiamos la educación? bueno vamos a empezar hablando de inteligencia emocional que es curioso porque la inteligencia emocional se introduce diciéndote que las personas con el coeficiente intelectual más alto no son las más exitosas te lo venden así a través del éxito bien no a través de te vas a sentir mejor no aunque tengas un coeficiente intelectual increíble no tienes por qué tener éxito si además no incluyes otras cosas claro esto rompe un poco la idea del sistema si la racionalidad era lo más importante cuanto más inteligente seas pues estarás más preparado para el éxito si esto no es así entonces el sistema si ría resulta que Daniel Goleman que es el que desarrolla esta teoría de la inteligencia emocional en un libro allá por los 90 lo que resume es que si quieres tener éxito te tienes que relacionar con los demás porque tú solo no vas a poder siempre vas a tener que relacionarte bien y para poder relacionarte con los demás tienes que tener eso que llamó inteligencia emocional lo primero es que tienes que ser capaz de percibir tus propias emociones con precisión esa es una de las características de la inteligencia emocional lo siguiente es tener empatía reconocer las emociones que sienten los demás las tuyas y las del otro lo siguiente es serenidad poder estar calmado no ser reactivo tener autoconfianza y por último saber establecer relaciones y para establecer relaciones tienes que ser capaz de expresar de una manera positiva esas emociones que no induzcan un rechazo en el otro bueno esto que nos venden inteligencia emocional resulta que nosotros en la última clase sobre relaciones sabíamos que para tener buenas relaciones lo primero tenemos que saber qué queremos y cómo lo queremos y para saber eso necesitábamos autoconocimiento darnos cuenta de cómo estábamos nosotros cómo nos sentíamos qué carencias teníamos y qué queríamos resolver o sea que la primera de las características de la inteligencia emocional es imprescindible para tener relaciones la siguiente era que vale ya sé lo que quiero pues ahora tengo que comunicarlo de una manera efectiva y para comunicarlo de una manera efectiva teníamos que ser empáticos porque la comunicación principalmente es no verbal luego yo tengo que saber por dónde estoy afectando a la persona que tengo delante con lo que le comunico luego ya tenemos otra de las características de la inteligencia emocional y lo último para resolver el tema de las relaciones será cómo conseguir que el otro haga lo que yo quiero cómo conseguir la ayuda del otro y para eso necesitábamos libertad emocional es decir no tener nuestras emociones reprimidas porque si no íbamos a sobreactuar íbamos a provocar en el otro un rechazo a lo que nosotros sentimos y por tanto ser capaz de liberar mis emociones soltar esas represiones emocionales me va a llevar a un estado de emocionalidad equilibrada y cuando estoy equilibrado emocionalmente tengo autoestima y soy sereno eso va junto y por último para implicar a los demás lo que necesito es ilusionarle nos acordamos de las primeras clases la emoción es lo que te pone en movimiento si no logras emocionar al otro le da igual luego también tengo que sentir esa ilusión y saber transmitir esa ilusión pero en el fondo el saber transmitirlo es automático si yo la siento la ilusión se la estoy proyectando al otro si no tengo represión emocional si no estoy bloqueado se la contagio y resulta que es que la curiosidad es innata en los humanos y lo sabemos simplemente mirando a los bebés o sea que todo este rollo de la inteligencia emocional no es más que lo básico de las relaciones o sea si tienes lo que tienes que tener para tener relaciones tienes inteligencia emocional bueno pues o sea que lo primero que nos tendrían que meter en el sistema educativo es cómo aprender a relacionarnos con los demás cómo aprender técnicas para conocernos mejor para empatizar mejor con los demás soltar nuestras represiones y por lo tanto vivir en sociedad armónicamente ¿qué más cosas tiene que tener la nueva educación? en la del siglo XIX nos decían que lo importante era el éxito para llegar al éxito tenías que esforzarte tenías que tener voluntad eso es así este señor es Mario Alonso Puch cirujano tiene un libro que se llama Reinventarse donde sale esta información y lo que nos dice es que la ilusión la confianza la confianza y el entusiasmo cuando estás sintiendo esas emociones aumenta el riego sanguíneo a la zona prefrontal izquierda por aquí sin embargo si estás sintiendo angustia desesperanza o frustración lo que ocurre es el efecto contrario disminución del riego sanguíneo ¿qué efectos tiene el riego sanguíneo alto en la zona prefrontal izquierda? pues por lo pronto te permite tener una mayor percepción de lo que está ocurriendo a tu alrededor y eso para resolver problemas es básico si no te enteras de lo que está pasando ¿cómo vas a saber en qué tienes que actuar? y también tienes mayor capacidad de aprendizaje cuando el riego sanguíneo es alto en el en la zona prefrontal izquierda bien ¿cómo me siento yo cuando estoy esforzándome? así o así te sientes bien cuando te esfuerzas vamos a poner otro ejemplo cuando llevas un saco de 50 kilos a la espalda y tienes que subir 15 pisos eso es esfuerzo claro el esfuerzo intelectual puede ser del mismo estilo es decir no estoy comprendiendo esto y me tengo que esforzar en entenderlo el esfuerzo físico es madre mía todo lo de pisos que tengo que subir esto que ya me está costando en el fondo el esfuerzo físico y mental cuando ves que no lo puedes manejar empiezan a disparar este tipo de emociones si estamos aquí lo podemos llamar esfuerzo pero realmente no estamos utilizando demasiado exactamente la palabra esfuerzo esfuerzo es tengo que usar la fuerza para si estoy sintiendo esto no uso ninguna fuerza yo estoy disfrutando estoy jugando con lo que hago solo que claro al de al lado si lo que yo estoy haciendo a él no le gusta o ha tenido malas experiencias o se bloquea pues claro verme a mí hacer las cosas así dirá wow que esfuerzo le está echando cuando en el fondo yo ni me estoy esforzando ni nada es que esto es lo más sencillo para mí luego neurológicamente el esfuerzo es una pérdida de energía y tiempo de hecho fijaros el absurdo si en las empresas lo que están buscando es optimizar el esfuerzo va en contra totalmente de la optimización la optimización siempre es hacer las cosas más fáciles más rápidas con menos energía eso es optimizar y el esfuerzo que resulta que es lo que te valoran es hacerlo más complicado gastar más energía echarle más tiempo no encaja si logramos que en la educación los chavales los alumnos estén en esos estados positivos lo que vamos a conseguir es que su cerebro funcione de una manera mucho mejor van a ser más inteligentes y todo es cuestión de riego sanguíneo si les llevas oxígeno a las neuronas funcionarán mejor si les quitas oxígeno van a funcionar peor luego eso está afectando a la inteligencia real en ese momento cuando tienes el riego sanguíneo por los suelos pues está claro que no vas a dar ni una si estás relajado se te ocurren un montón de cosas lo sabemos de todos los días voy a dormir que mañana esto lo resuelvo yo cinco minutos pero ahora mismo no puedo y si mañana te levantas te pones y dices madre mía como no me he dado cuenta de esto no te podías dar cuenta porque tu capacidad de percepción y tu capacidad de aprendizaje están en mínimos porque estás con estas emociones luego si el sistema educativo lo que generan los alumnos es rechazo es miedo es cualquier cosa de estas está consiguiendo justo lo contrario a lo que buscamos que es optimizar el funcionamiento de su cerebro para que encuentren soluciones que antes no se daban o bueno o eso es un salto importante con respecto a la educación del siglo XIX si en el siglo XIX se quería estandarizar el conocimiento tú no quieres que nadie piense por fuera del conocimiento luego cuanto más estresados y bloqueados mejor porque así solo verán aquello que tú les cuentas nada más allá el otro elemento curioso que nos han vendido es el de la motivación y la fuerza de voluntad y nos sueltan frases del estilo de para hacerlo solo hay que querer bien esto cuando hablamos de emociones cuela porque no entendemos realmente cómo funciona la emoción la emoción siempre la hemos asociado a algo que no se sabe si está en el cuerpo si está en el alma si está es algo etéreo y por lo tanto no la hemos incluido en el funcionamiento del cuerpo si Pau Gasol que mide 2'14 me dice a mí mira machacar el aro coger la pelota y hacer así y agarrarte del aro es muy fácil solo tienes que creer entonces yo le miro y digo ¿tiene sentido esa frase cuando ponemos algo así de objetivo? no pero sin embargo cuando hablamos de emociones si le queremos dar un sentido que es si yo tengo un miedo terrible a coger un avión otra persona que no tenga miedo me dice mira subir por las calerillas es muy fácil claro pero es que tu estado emocional no es el mío y tu estado emocional está generando unos cambios internos que no son los que yo estoy teniendo cuando yo tengo ese pánico mis lóbulos frontales se apagan mi capacidad de razonamiento se apaga mi corazón se acelera y parece que me estoy muriendo luego ¿en ese estado voy a poder actuar exactamente igual que tú? por supuesto que no luego esa frase no tiene sentido ninguno salvo que entiendas que ese querer lo que significa es que tienes que hacer un cambio emocional intenso para querer primero necesitas quitarte todos los miedos y cuando te quites los miedos y todo lo que te bloquea pues entonces ya querrás pero normalmente eso no te lo explican así es simplemente pensar que quieres los pensamientos sin emoción le dan exactamente igual a tu cerebro exactamente igual lo importante es la emoción que acompaña al pensamiento la motivación es la herramienta que hemos utilizado para llegar a este querer la emoción o sea la motivación no es más que el ancla positiva que intentamos guardar en el ejercicio el otro día coger una de esas emociones intensas de algún momento en el que has conseguido algo y activarlo mientras estás pensando en tu nuevo problema claro como tu estado emocional va a ser el de confianza tus pensamientos van a ser acordes y van a decir pues oye pues puede que sí que lo que lo podemos conseguir que vamos a hacerlo ¿cuánto dura la motivación? porque a todos nos han soltado una charla de estas motivadoras y hemos salido nos comíamos del mundo ¿cuánto dura la motivación? ¿lo que tardas en encontrarte el primer obstáculo? ¿bien? luego la motivación es como unas muletas tú ahí las llevas pero en cuanto venga un terreno que está así pues las muletas van un poco mal otro problema de la motivación es que el miedo y el placer se procesan en las amígdalas del cerebro y las dos son enviados al centro que procesa la ansiedad tanto el miedo como el placer luego cuando nosotros motivamos lo que intentamos es generar o miedo para que la persona se ponga en movimiento o placer también para que la persona se ponga en movimiento es decir castigo recompensa ¿bien? pero si internamente en el cerebro los dos esas dos emociones son enviadas al centro que está relacionado con la ansiedad pues no hemos hecho un apaño muy bueno porque ya sabemos que si estamos en ansiedad el riesgo sanguíneo en los lóbulos frontales baja luego mi capacidad de razonamiento también baja o sea que da igual que sea un castigo negativo o positivo mi rendimiento baja bueno castigo o recompensa esto no nos lo habían contado así ¿no? no nos habían dicho que si nos daban una recompensa que funcionábamos mejor y los castigos eran muy malos eso sí pero la recompensa positiva no bueno pues resulta que eso es un estudio que se hizo en fábricas de montaje y la London School of Economics tiene otro estudio en el que investigaban cuánto mejoraba el desempeño de las personas con respecto a el premio en metálico que les dabas resultados salvo que estés en una fábrica de montaje en una cadena de montaje si tienes que realizar el mínimo procesamiento mental para tomar una decisión o hacer un razonamiento cuanto mayor sea la recompensa peor es tu desempeño y esto se explica muy fácilmente con lo que os he contado ¿qué ansiedad tengo yo si me dicen venga si haces esto te doy un céntimo de euro venga en vez de un céntimo te doy mil en vez de mil te voy a dar un millón y si te doy diez millones estoy con una ansiedad que me muero si pierdo los diez millones ¿bien? luego si tengo esa ansiedad ¿qué va a pasar en mi cerebro? disminuye el riesgo sanguíneo y tomo las decisiones más estúpidas ¿cómo hemos llegado a la última crisis? gracias a que los altos ejecutivos tíos super inteligentes han tomado las decisiones de mayor riesgo y más estúpidas de los últimos decenios y encima los supervisores tampoco se han enterado de nada pues va a ser que el sistema este de la motivación y la recompensa tiene sus pegas y bastante gordas tener que motivarme lo que indica es que internamente mi cuerpo y mi cerebro no quieren hacer lo que tengo que hacer no me siento a gusto y por eso me tengo que engañar disparando otras emociones para taparlas y que aparentemente yo sienta que quiero hacerlo el problema es que tengo que reforzar esas emociones positivas continuamente porque si no cada vez que nos encontramos un obstáculo baja la motivación luego es un esfuerzo continuo de 24 horas todo el tiempo tengo que estar motivado porque en cuanto desaparezca la motivación vuelvo atrás y que es lo peor de todo esto que si lo he intentado y fallo para la siguiente mucho peor porque lo que voy a hacer es sentirme frustrado sentirme culpable porque no lo he hecho lo suficientemente bien no he sido lo suficientemente bueno y a la siguiente vuelta que vuelvo a intentar algo todas esas emociones se van a juntar con las anteriores luego voy a necesitar mucha más motivación para conseguir avanzar luego este sistema no es óptimo cuál es la motivación duradera cómo se genera una motivación duradera bueno pues hay estudios y te proponen que lo primero es que le tienes que dar autonomía a la persona le tienes que permitir que resuelva como quiera de la manera que quiera el problema que tú le pones y eso puede implicar incluso sus tiempos oye si a mí me gusta estudiar de madrugada pues de madrugada que ahí voy a estar a gusto o si a mí me gusta más ver las cosas de esta manera y a partir de ahí voy a intentar encontrar la solución yo me callo y dejo que la persona lo haga como considere que debe hacerlo eso se va a apoyar con lo que llaman maestría si la persona se encuentra a gusto y elige al final te empiezan a entrar las ganas de mejorar de decir oye pues esto y si y si juntamos esto otro o y si lo hacemos de esta otra manera o y si se lo cuento a este a ver que me dice porque él ha hecho una cosa parecida si le facilitamos a las personas que puedan mejorar en lo que están haciendo le damos los medios para conseguirlo las personas tienden a hacerlo y por último lo que les tenemos que dar es un propósito un para qué estoy haciendo esto cuando tienen claro el para qué y encaja con ellos pues entonces ya todo fluye pero cuál es la respuesta que le damos cuando los chavales dicen y para qué tengo que aprender yo hacer raíces cuadradas hacer integrales que es un morfema para qué pues si no le das un para qué es que nos pasa a nosotros oye haz esto para qué si hay una razón y encaja conmigo ningún problema lo vamos a hacer bueno empezar a introducir estos elementos en la educación genera un problemazo que es que nuestra sociedad basada en la autoridad colapsa porque de repente vas a tener a chavales que buscan a su manera las soluciones a los problemas que tú les pones y lo mismo encuentran soluciones totalmente diferentes con información que tú no has leído en tu vida luego tú profesor ya no eres el que más sabe ya no eres el que no se equivoca los alumnos se van a volver críticos e independientes luego el papel del profesor cambia radicalmente y el de los padres tutores o lo que sea también porque claro te va a venir tu chaval sabiendo cosas que ni de lejos sabes tú si tú has forjado esa idea de no yo soy el padre la madre que lo sé todo tú ven a mí yo te lo cuento como esto se empiece a dar que te cuento que por lo que me han contado a mí pero ahora con internet madre mía lo que puedes buscar y me vienes encima con un papel que dice que lo que tú me estabas diciendo es que está mal madre mía que crisis nosotros los padres diciendo cosas que están mal a nuestros hijos ¿qué obliga a todo esto? que hay que aprender a conversar conversar son dos versos el de él y el mío y para conversar tengo que aprender a escuchar ya no tengo la razón en todo no, no es que se ha podido buscar las castañas el otro y venirme con algo muy interesante pero claro todo eso que provoca que me tengo que liberar de las certezas y la educación que yo he recibido es que existe la verdad y lo que está equivocado y tienes que estar en la verdad porque si no o eres un inútil o eres tonto o te han engañado bien y en este caso es un proceso continuo de descubrir que estamos equivocados o que no sabíamos exactamente cómo funcionaban las cosas y nos lo van a enseñar estos tú después de todos tus años tus estudios tu carrera tu profesión lo que sea te viene un chaval que dice no mira es que me he puesto un vídeo en youtube en inglés con no sé qué que dicen que tal y vaya por tanto permitir que este nuevo sistema educativo se instale es hace imprescindible que los educadores hagan una transformación porque si no no vas a poder soportar ese cambio no vas a poder soportar que te venga el chaval a decirte a ti cómo son las cosas es un cambio radical del papel del profesor ya no es el que imparte el conocimiento es simplemente el que gestiona los recursos el tiempo el que ayuda pero todo lo demás lo hacen los alumnos y el sistema cambia de la autoridad obediencia a simplemente proponer y colaborar y a eso no estamos acostumbrados porque no nos creemos que en la naturaleza de las personas está el hacer lo mejor que puedes en todo momento pero esa frase tiene trampa porque hacer lo mejor que puedo significa que cuando estoy muy alterado lo mejor que puedo hacer lo mismo es muy poco o casi mejor que no lo haga por lo tanto hay que ver cómo conseguimos cambiar ese estado para que den lo mejor de sí mismos y ya sabemos que cuando todo eso se desatasca y está la empatía la solidaridad y la colaboración surgen solas porque cuando ves a alguien haciendo algo te quedas ahí como diciendo bueno voy o no voy te vienen las ganas bueno la pregunta que nos podemos hacer ahora es vale si todo este rollo emocional que me has contado bueno pues la parte esta de educación social como tener relaciones con los demás y esas cosas pues bueno puede encajar pero hay otra parte que es la educación intelectual es decir que vamos a dejar a los chavales que descubran la rueda todo el tiempo o que va a pasar lo que nosotros sabemos no vale para nada bueno pues podemos ir viendo datos no somos muy conscientes de las capacidades que tienen nuestros cerebros yo voy a poner unos cuantos datos para que veáis nada más nacer casi ya que somos capaces de hacer cositas bastante interesantes un bebé puede aprender un lenguaje de signos a partir de los 6 o 10 meses y esto es súper curioso porque claro hasta que no te lo dicen hablar es algo súper complicado en el que tienes que manejar un montón de músculos para poder fonar de la manera correcta pero mover las manos y hacer gestos es mucho más simple nosotros nosotros hemos asociado la inteligencia con el habla pero los gestos no son otra manera de hablar de comunicar luego los niños pueden tener esa capacidad inteligente de decirte lo que quieren o entenderte a través de esos signos cuando nosotros hemos estado enfocados únicamente en hacerles hablar y nos estamos perdiendo un montón de opciones para transmitirles información para recibir información de ellos y los hemos estado tratando como a tontos porque no les hemos dado una herramienta que les permita comunicarse luego aquí ya tendríamos un punto curioso con siete meses ya son capaces de predecir la intención de otra persona siete meses y claro como nosotros consideramos que los niños son tontos cuando se enfadan dicen pero ¿por qué te enfadas? porque si estaba él haciendo una predicción de lo que ibas a hacer y no lo haces pues claro se molesta no le cuadra ¿y a qué nos dedicamos nosotros con los bebés? a chincharles a que lo que ellos creen que va a ser pues no es y otro estudio dice que de doce a catorce meses los bebés ya son capaces de reconocer las probabilidades si les pones tarros con con dulces ya son capaces de saber dónde tienen que meter la mano porque hay más de unos o de otros yo voy a poner un vídeo para que veamos otras capacidades que tienen los bebés y que nos van a poner de los nervios fijaos en los dedos de los pies porque es espectacular se le vea preocupado ¿sí? sí, sí bueno habéis visto que había dos puertas es decir que lleva saltándose las puertas ya un tiempo ¿no? ¿qué es lo primero que nos sale a ver a ese bebé trepando? se va a caer se va a caer pero si nos fijamos en lo que está haciendo el cuerpo del bebé tiene muchísima más habilidad o está desarrollando muchísimos más movimientos específicos que los que usamos nosotros para trepar está usando el dedo gordo del pie y cuando ha bajado fijaros que claramente ha metido la mano por dentro para agarrarse y no caerse y luego ya cuando se ha sentado ya ha empezado a bajar pues luego para busca su soporte para el pie coloca el pie y luego cuando se puede escurrir ya se deja escurrir es decir madre mía todo lo que sabe ese bebé de cómo funciona la gravedad para él ir ajustando con su cuerpo y llegar a saltarse la valla disfrutando y riéndose ¿cuál es nuestra recompensa normalmente después de ver eso? es decir todas esas capacidades que me acabas de mostrar alucinantes te las vas a guardar porque no me vuelvas a dar este susto seguimos bueno aquí os voy a poner unos cuantos hechos sorprendentes sobre capacidades del cerebro pero que se dan en personas que asociamos con enfermedades cerebrales ¿bien? Stephen Walshire tiene autismo y es capaz de con un simple paseo en helicóptero por encima de una ciudad te dibuja un mural de metros con todos los detalles de las casas de la ciudad todos los detalles quiero decir todas las ventanas el número exacto en su posición exacta ¿bien? una semana su lenguaje lengua natural creo que es el inglés y aquí tenemos ya otro caso que este ya es espectacular este hombre es en el que se inspiraron para hacer la película de Rain Man se llama Kimpik y nació con macrocefalia y agenesia del cuerpo calloso ¿qué significa eso? pues que la parte que une los dos hemisferios del cerebro no está bien apenas podía abrocharse la camisa tenía 85 de cociente intelectual pero acabó el currículum escolar con cuatro años de adelanto lo que nos dice cómo está construida la educación es decir tú puedes ser más tonto que nada pero mientras seas capaz de memorizar no vas a tener ningún problema claro ahora que están los ordenadores ¿qué sentido tiene memorizar si luego le vas a dar así un botón y te aparece todo? ¿luego para qué vale la educación? pues normal que los chavales estén diciendo pero a ver si todo esto que me explican me lo busco yo en internet y mucho mejor ¿para qué vengo aquí? era capaz de recordar el 98% del contenido de los 12.000 libros que se había leído leía dos páginas cada ocho segundos porque leía una con cada ojo tenía conocimientos claro había leído de todo pues que abarcaban desde geografía literatura música historia filosofía y era un GPS humano había memorizado mapas y entonces le decías de dónde querías ir a dónde querías ir y te decía todas las calles y carreteras que tenías que recorrer de un sitio a otro tenía capacidad de almacenamiento de información como vemos impresionante y recuperaba esa información directamente no la procesaba no sabía que contenía esa información simplemente la daba ¿por qué os pongo estos ejemplos? porque solemos pensar en estos ejemplos como esta es la excepción perdón esto es algo que ha hecho un cerebro luego es una capacidad que contiene el cerebro no es que tiene que estar dañado eso no lo sabes no lo sabes lo que sabes es que el cerebro puede hacer esto y si puede hacerlo lo ideal es buscar cómo conseguir que todos podamos hacerlo si ya tienes la prueba de que es posible investiga cómo si tuviésemos esas capacidades ¿qué podríamos hacer con la cultura que tenemos ahora? es decir además de recordar los 12.000 libros poder juntar la información y crear soluciones nuevas increíble ¿de verdad necesitamos enseñarles las cosas a los niños? es decir poner un profesor que le explique las cosas una a una a los niños esta pregunta la resuelve este hombre que es Sugata Mitra que promovió un experimento que se basaba en colocar en un bloque de hormigón o en una pared una pantalla de ordenador con un teclado y un ratón en los barrios pobres de algunas ciudades de la India y lo dejaba ahí y al cabo de unos meses volvía ¿qué pasaba cuando volvía? pues que los niños se le acercaban y le decían que es que necesitaban más procesador más memoria para el ordenador y el ratón es que se les había estropeado que si se lo podía cambiar esos ordenadores tenían los menús en inglés y los indios no hablan inglés no es su lengua los niños se habían enseñado entre ellos cómo manejar el ordenador cómo entender qué ponía el ordenador hasta el punto de saber que el ordenador tiene procesadores más rápidos y más lentos y tienen más memoria o menos memoria y en qué afecta eso otro experimento que hizo fue llevar un ordenador con datos de neurología o de genética más bien a otro grupo de niños se lo dejó al cabo de unos meses volvió y le preguntaba qué habían aprendido y le respondía a los niños que nada que salvo que haya un error en la duplicación del ADN que eso provoca enfermedades genéticas pues entonces no habían aprendido nada unos niños que no tenían conocimiento ninguno de genética lo habían aprendido de lo que estaba en el ordenador estos experimentos lo que demuestran es que los niños son capaces de aprender por sí mismos eso sí había un efecto que mejoraba el aprendizaje de los niños que era lo que este hombre llamaba la nube de abuelas en los ordenadores tenían la opción de conectarse con una abuela inglesa que les decía ay qué interesante eso que me estás contando dime más eso es mantener el interés del niño y el niño va a buscar más cosas para contarle más cosas es decir si la motivación en ese punto de entender la motivación como hacerte sentir que lo que estás haciendo es interesante favorecía el aprendizaje los niños estaban más propensos a aprender bueno sabemos realmente cómo aprendemos hay estudios que proponen que aprendemos de la siguiente manera un 10% de lo que leemos un 20% de lo que oímos el 30% de lo que vemos y eso sería más o menos lo que manejamos en la educación que hemos recibido nosotros que sería como un 60% si lo sumamos todo y se puede sumar que no lo sé 50% de lo que vemos y oímos 70% de lo que discutimos con los demás 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que le enseñamos a otro porque cuando le enseñas a otro el otro tiene la mala costumbre de hacerte preguntas que no te sabes ¿bien? luego viendo todas las capacidades que tiene el cerebro más ¿cómo aprendemos? el sistema educativo que tenemos es un desastre pero además nos podemos dar cuenta de que el desarrollo intelectual es algo casi innato simplemente tienes que dejar a los chavales que se puedan reunir entre ellos hablar entre ellos y generarles un poquito de motivación por aprender por aprender lo que ellos quieran y a partir de ahí unos interesan a los otros unos enseñan a los otros y van aprendiendo este es otro experimento super curioso también del año 68 este hombre es George Land que con otro compañero fueron contratados por la NASA para hacer una investigación sobre la creatividad para contratar a gente o para comprobar que la gente que tenían contratada pues fuesen personas válidas ¿bien? bueno pues funcionó también el programa que a estos hombres se les ocurrió aplicarlo a niños y cogieron a 1.600 niños de 3 a 5 años de un programa especial ¿bien? luego siguieron haciéndoles un seguimiento a esos niños y volvieron a aplicarles el test a los 10 y a los 15 años ¿qué encontraron? que a los 5 años de edad el 98% de los niños puntuaban como genios creativos a los 10 años solo era un 30% a los 15 un 12% y en un estudio hecho sobre 280.000 adultos con media de edad de 31 años solo había un 2% de genios creativos ¿qué proponía este hombre? pues que el pensamiento se basa en dos procesos uno es el pensamiento divergente que es el que busca juntar cosas que es el que funcionaría en el hemisferio derecho del cerebro como comentamos al principio del seminario y es el que te permite tener ideas originales porque es el que te permite juntar cosas que nunca has juntado antes una idea original es juntar elementos que normalmente no juntas ese tipo de acción del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo le cuesta procesar porque no le ve una lógica porque el hemisferio derecho no funciona por ese tipo de lógica lo que hace es unir datos encontrar cosas comunes ¿bien? y eso es un proceso principalmente subconsciente que te estés muy centrado en algo no te va a dar mejores resultados es casi mejor que te quedes así mirando arriba al techo y que a ver que va apareciendo en mi cabeza el otro tipo de pensamiento es el convergente que sería el propio del hemisferio izquierdo en el que aparecen los juicios y las críticas es decir se va viendo si esa idea de lo que se ha juntado encaja con lo que yo estoy buscando porque lo mismo vale si es algo novedoso pero es que esto no es aplicable a nada no tiene sentido también se cogen esas ideas creativas y se refinan se van añadiendo los elementos necesarios para cumplir con el objetivo o se eliminan las cosas que sean superfluas y todo esto es un procesamiento más consciente sabes cómo es tu secuencia de pensamientos hasta llegar al final para ser creativo necesitas estos dos tipos de pensamiento y el que estamos valorando con la racionalidad es este solo este aquí hay un estudio en el que se ponía en un aparato que te mide las señales del cerebro cuando se activa y colocaban en ese aparato a gente haciendo procesos creativos como puede ser improvisar una canción pues lo que veían es que cuando están en ese proceso creativo lo que hacen es desconectar grandes partes del lóbulo frontal el racional el de las críticas luego para ser creativo necesitas apagar esa zona de críticas y creencias porque si no la apagas te va a dar siempre los mismos resultados los que él ya sabe pero incluso en estos experimentos lo que se ve es que no es tan difícil ser creativo cuando le piden a personas que se declaran no creativas que den soluciones creativas a un problema que se las inventen que no pasa nada que piensen que son creativos y lo primero que se les pase por la cabeza que lo escriban cuando se hace eso las personas que se declaran no creativas suelen dar el mismo tipo de soluciones que las creativas o sea no es una capacidad que no tengamos es una capacidad que bloqueamos por las críticas se puede ver cómo explicar esto a través de la neurología pues sí el primer día hablábamos de la red neuronal por defecto que se formaba en el cerebro entre los 6 y los 12 años y esa red guardaba pues la información que se maneja continuamente y lo que te va a dar como tu forma de pensar ¿cuál es el problema de que se instaure esa red por defecto? que todo lo que sea información de tipo diferente al que tú has aceptado se descarta o se critica no se acepta pasamos de esta forma de procesar la información que es la que tendrían los niños a esta forma totalmente independizada luego no podemos tener creatividad si la creatividad se basa en unir cosas aquí estoy uniendo de todo todo con todo aquí solo lo uno de unas maneras específicas por lo tanto solo tengo unas soluciones limitadas y esto esa red neuronal por defecto principalmente se fija por educación un ejemplo muy claro se supone que aprendemos por repetición espaciada pero en la repetición espaciada van pasando cosas cuando nos exponen por primera vez a una serie de datos nuevos como los que yo os puedo contar aquí normalmente tu cerebro lo que dice es no me lo creo cuando te lo explican una segunda vez tu cerebro ya cambia un poco y lo que dice es bueno entiendo lo que me estás contando pero algo tiene que estar mal porque esto no encaja claro no encaja con lo que tú ya sabes en la tercera exposición ya siguen cambiando las cosas y lo que se dice es bueno estoy de acuerdo con los conceptos pero para mí lo más seguro es que no funcione o en lo que yo quiero utilizarlo la cuarta exposición ya es como bueno si si esta información expresa bastante bien lo que opino yo la quinta lo he utilizado ya y funciona y en la sexta ya es parte de ti y ya lo estás explicando tú ¿os suena esto? esto es un proceso de lucha emocional eso no es un proceso de aprendizaje es un proceso de lucha contra tus creencias contra tus críticas contra lo que crees que es cierto y contra tu miedo a estar equivocado ¿cómo aprenden los niños? te ven usar el móvil y en cuanto no estás ¿qué ha pasado? te lo han desbloqueado y están en youtube y dicen pero si a mí me ha costado cuatro días aprender cómo se desbloquea esto y el chaval y el chaval está ya luego en el fondo lo que hemos hecho en el sistema educativo es creer que las cosas son como las vemos una vez han pasado por el sistema una vez los hemos modelado pues entonces creemos que las cosas funcionan así y claro deberíamos cambiar un poquito para permitir que los cerebros sean más abiertos y nos den soluciones diferentes entonces la educación limita la intelectual hay un os voy a poner un ejemplo que para mí es muy curioso tenemos la inteligencia artificial que son los programas de ordenador que nos sirven para resolver los problemas así como que hemos definido los hombres como los más inteligentes que hay que ser muy inteligentes para poder operar con ellos bien pues en 1996 ya un ordenador le ganó al campeón del mundo de ajedrez y el ajedrez el siglo XIX era como el culmén de la inteligencia y vamos si una máquina jugaba bien al ajedrez pues es que era inteligente bueno en el 96 una máquina le ganó al campeón del mundo ¿qué dijo la gente? a ver es que es un juego y la máquina procesa mucha información y claro puede ver muchas más jugadas y por eso ha ganado pero no porque sea inteligente sino porque tiene mucha más capacidad de proceso fuerza bruta bueno en el 2016 20 años después o sea que ha costado ahí un poquito ya tenemos un programa que le ha ganado al campeón del mundo de Go que el Go es un juego japonés que se basa en colocar fichitas negras y blancas para envolver al contrario entonces el juego es muy diferente al ajedrez porque lo que tienes que ver son como estructuras formas es una complejidad bastante superior al ajedrez que tiene unas reglas muy definidas aquí se mezclan las cosas bien pues los que pretendían todavía defender que la inteligencia humana estaba muy por encima de las máquinas se agarraban al Go para decir que claro pues si si no las máquinas no son capaces de jugar al Go es porque nuestra inteligencia es superior bueno pues le he metido 3-0 directamente al campeón del mundo la máquina luego ya la liamos y además en el 2017 salió otro programa que ganó a los campeones del mundo de póker se hizo 1.700.000 dólares de ganancias en 20 días o sea que otro de los juegos que se supone que tienes que saber leer al contrario cuál es su estrategia de juego porque te puede engañar y tal adiós bien luego las máquinas para mí en mi interpretación lo que nos van dando es la idea de que nuestros cerebros son algo con lógica nosotros hemos diseñado las máquinas y si las diseñamos es porque las diseñamos parecidas a cómo funcionamos nosotros no vamos a diseñar otra cosa totalmente diferente de hecho no seríamos capaces de soñar con eso lo que estamos haciendo es duplicar el funcionamiento del cerebro bien y de ahí podemos sacar cosas muy interesantes porque en el año pasado en diciembre del año pasado DeepMind que es una de las empresas de Google de estas que se dedica a la inteligencia artificial sacó un nuevo programa llamado AlphaZero que es un programa que aprende por sí mismo y lo que cogieron lo primero fue darle las reglas básicas del Go sin darle ninguna estrategia las reglas básicas del Go nada más bien normalmente en los otros programas siempre se le añade como algunas reglas básicas para jugar bien en este caso no era solo simplemente cómo hay que colocar las fichas bien pues este programa eso sí con un montón de ordenadores se puso a jugar contra él mismo y después de varios millones de partidas le ganó 100 a 0 al programa que en el 2006 había ganado al campeón del mundo aprendiendo por sí mismo él solo bien pues el mismo programa le explicaron esta vez las reglas del ajedrez japonés que se llama Shogi y en unas horas de nuevo había hecho otro montón de partidas contra el mismo y ya ganaba al que se le pusiera por delante e incluso ha hecho lo mismo con el ajedrez ganándole al mejor programa de ajedrez que existe hoy que es el Stockfish y esto es muy interesante porque en el Stockfish los grandes maestros añaden programaciones para que la máquina sepa jugar mejor pero es que aquí resulta que la máquina ha aprendido sola y le ha metido una paliza a un programa que está desarrollado por grandes maestros aprendiendo sola y aquí viene la pregunta entonces ¿es tan importante aprender de otro? ¿o tiene limitaciones el aprender de otro? bueno estos con ordenadores pues pongo un ejemplo con humanos Paul Morphy fue un jugador de ajedrez del siglo XIX y algunos piensan que ha sido el más grande en el ajedrez aunque no se conoce demasiado su nombre aprendió por sí mismo siendo un niño a jugar al ajedrez viendo cómo jugaban los adultos ¿bien? y con nueve años ya era uno de los mejores de Nueva Orleans con doce uno de los mejores de Luisiana y cuando ya creció llegó un momento en que nadie quería jugar con él creo que llegó a suicidarse porque nadie quería jugar con él ¿por qué? porque no jugaba como los demás no utilizaba ninguna de las estrategias básicas de ajedrez para los primeros movimientos que están en libros tabuladas cuáles son las mejores jugadas él no las usaba él había aprendido por sí mismo cómo es la mejor estrategia para jugar al ajedrez y era tan bueno que no querían jugar con él luego no es que sea una cualidad del ordenador es una cualidad del aprendizaje cuando aprendes de una manera específica te estás limitando que tiene muchas ventajas explicarle a alguien cómo hacer las cosas porque va mucho más rápido hacer eso que tú quieres sí pero le estás pasando todas las limitaciones de tu manera de resolver el problema que puede que no sea la óptima el cerebro es capaz de reconocer sistemas muy complejos de cómo funcionan esos sistemas muy complejos a través de la intuición ese procesamiento divergente no sabes exactamente por qué es así pero captas que es así eso son las intuiciones que no necesitan demostración porque tú las sientes ciertas tu cerebro ha captado la información lo ha testado varias veces con la observación y encuentra que sí que funciona así y eso es lo que toma como válido pero hay un problema para que tu cerebro acepte como cierto eso no tiene que chocar con lo que ha aprendido antes porque si no directamente lo filtraría es una información que no toma en consideración y por lo tanto esa nueva intuición que te puede resolver otros problemas nunca la vas a tener porque tu cerebro la ha filtrado luego cada cierto tiempo necesitaríamos eliminar ese conocimiento que ya tenemos para permitirnos generar ideas nuevas que lo mismo llegamos a las mismas soluciones puede ser pero puede ser también que encontremos otras mejores entonces el aprendizaje o la educación debería tener en cuenta esas dos opciones está muy bien aprender de otros porque vas más rápido pero también es muy interesante aprender solo por tu cuenta porque vas a buscar otras salidas otras soluciones diferentes y esto nos lo da esa limitación nos lo dan las matemáticas es decir no es un problema de cómo funciona nuestro cerebro es un problema pues de cómo son las cosas hay un teorema matemático que ya os comenté el primer día que dice que dentro de un juego de axiomas o de presupuestos no puedes resolver todos los problemas de ese sistema vas a tener que ampliar tus presupuestos para poder encontrar las soluciones ¿cómo ampliamos esos axiomas? por observación tenemos que estar continuamente observando el exterior y ampliando nuestra capacidad de observación de experiencias nuevas para que aparezcan otras opciones y resolvamos determinados problemas que antes no podíamos eso por un lado por otro lado no estar ya totalmente troquelados porque si no la mente esas observaciones nuevas las va a descartar bueno educación en el futuro ya sabemos tenemos el problema de la red neuronal por defecto que nos deja bloqueados en una serie de soluciones tenemos nuestras emociones también que nos afecta y no nos permiten pensar con claridad ¿cómo resolveríamos eso en el futuro? bueno pues por un lado tenemos herramientas externas como la estimulación transcranial hay aparatos que amplifican las corrientes o reducen las corrientes del cerebro y con eso se consiguen efectos como pueden ser mejorar la capacidad de aprendizaje atención lógica y matemáticas que ahora explicaré por qué se puede conseguir esto aumentar la fuerza física y la velocidad y esto es muy curioso porque estás afectando solo al cerebro no a los músculos al cerebro y mejoras y mejoras tu fuerza física y tu velocidad el cerebro tiene efectos físicos muy curiosos también puede combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral y con corrientes inversas es decir tú puedes colocar los electrodos de tal manera que potencien la señal que está mandando el cerebro o que la bloqueen poniendo la corriente en el sentido contrario con corrientes invertidas para inhibir el córtex frontal que es la zona de las críticas si lo inhibes estás apagando las críticas se produce una mejora del 250% en la velocidad de aprendizaje luego todas estas cosas que os he ido contando pues parece que va encuadrando luego hay cacharritos que te permiten modificar ¿bien? este es el único sistema inventarnos máquinas y colocarnoslas en la cabeza bueno las máquinas se basan en dos formas de funcionamiento esta podríamos imaginarnos que es la señal que obtendríamos del cerebro que tiene un montón de ruido tenemos aquí la señal y por aquí un montón de ruido ¿bien? una de las formas de funcionar de estos aparatos de eso amplificadores de señal sería hacer crecer la señal ¿bien? entonces pues si los picos los vemos más claros pero el ruido también lo tendríamos más claro cuando la aplicamos de modo en modo inverso revertido lo que podemos hacer es bajar el ruido y si bajamos el ruido pues ya nos quedan muchísimo más claras las señales ¿bien? eso lo podemos conseguir a través de la relajación sin necesidad de máquinas lo mismo lo mismo la máquina lo puede hacer más rápido pero a través de la relajación también vamos a conseguir eso porque nuestro ruido mental es la manera por defecto que tiene el cerebro de procesar la información pero esa manera por defecto está soportada por cargas emocionales si nosotros vamos a desactivando las cargas emocionales estamos debilitando la estructura si luego añadimos nuevas creencias lo que hacemos es cambiar la forma de procesar la información ¿qué efectos se han visto cuando se aplica la relajación en ámbitos académicos? pues aquí tenemos este experimento en la universidad de gestión Maharishi en el que desarrollaron un programa de meditación con estudiantes ¿qué efectos observaban? pues los estudiantes con niveles más bajos demostraron una mejora significativa en el rendimiento y esto es lo más sencillo si tú tienes un nivel muy bajo lo que significa es que tienes mucho ruido mental tienes mucha carga emocional que está apagando tus lóbulos frontales tu capacidad de aprendizaje ¿bien? y tienes mucha crítica interna ¿la relajación ¿qué va a hacer? eliminar eso con lo que tu capacidad intelectual va a ponerse al nivel de los otros ¿bien? luego para los que están peor es lo que mejor les viene pero había más resultados estaban más calmados más felices menos hiperactivos tenían mayor habilidad para centrarse en el trabajo escolar que la atención también es otra parte que controlan los lóbulos frontales había menos peleas y lenguaje abusivo entre los alumnos y la atmósfera en la universidad era más relajada y calmada en general luego si aplicásemos nosotros ese tipo de herramientas en la educación podríamos resolver los problemas de rendimiento la apatía la falta de atención en el fracaso escolar pues si el nivel de mis capacidades intelectuales y físicas que ya lo hemos visto se mejoraba la velocidad solo por tocar el cerebro si todo eso cambia con los estados emocionales si yo sé o yo aplico herramientas para cambiar los estados emocionales esto lo resuelvo sin ningún problema porque hay una causa si no hay causa pues claro no puedo hacer nada puedo modificar también o solucionar los problemas de comportamientos de comportamiento de los alumnos puedo solucionar los conflictos personales entre los alumnos el bullying la adicción a las nuevas tecnologías todas esas cosas pues si los pensamientos juicios y comportamientos se sostienen por estados emocionales si cambiamos los estados emocionales pues todo eso también va a cambiar ¿bien? luego ahora mismo tenemos ya todas las herramientas para poder generar un cambio educativo ¿y por qué no se aplica saliendo estos efectos? ¿por qué no se aplica en el espacio educativo? ahí estamos eso vamos aquí tenéis un par de vídeos que hicimos el año pasado en colaboración con unas trabajadoras sociales de la zona de la Alcarria que serían herramientas para los chavales y pues la explicación además un poquito más extendida para los profesores de cómo poder aplicar estas herramientas en el cole el problema es ¿por qué no se aplica? porque la sociedad tiene un sistema educativo que realimenta los valores y estructuras de la sociedad entonces estamos pretendiendo generar un cambio en un punto ¿bien? que tiene que sostener el estado que está detrás y que mantiene unos valores que tú querrías cambiar luego ¿quién tiene que poner la pasta y las personas para que eso cambie? ¿bien? estaríamos bloqueados no puedes generar un cambio grande si antes no has hecho un cambio en cada uno es decir si cada uno de nosotros no genera un cambio propio para que al final se extienda y se vea globalmente esa necesidad de cambio por arriba no lo vas a hacer porque por arriba es el reflejo de lo que tienes por abajo ¿bien? de ahí esa frase la verdadera revolución no pasa por cambiar la sociedad pasa por cambiarnos a nosotros mismos nuestro cambio es el que cuanto más seamos más extendemos y por lo tanto estamos cambiando desde la base nosotros somos la sociedad y al final generaremos un sistema de realimentación de ese nuevo estado ¿vale? por ahora lo que tenemos pues determinados centros educativos que van incorporando estas cosas pero claro si tú no tienes una realimentación en cuestión de financiación de tiempo para los profesores para hacerlo de valorización si lo único que le pides del ministerio es cumplir una serie de objetivos o dar todo el temario pues al principio tienes que hacer un cambio tienes que dedicarle horas a esto que le estás quitando a otras cosas que en el fondo es un beneficio porque las horas que le dediques a esto el aprendizaje del otro va a ser muchísimo más rápido si el aprendizaje se basa en esas repeticiones puedes reducir en un sexto el tiempo si aprendes a la primera te ahorras las seis repeticiones luego si desbloqueas el cerebro vas a obtener ese beneficio después pero ¿quién es el primero que lo hace? porque luego te van a pedir ahí es que me tienes que demostrar que esto funciona ¿es un experimento que hiciste en un colectivo subvencionado privado o público? público público vamos no eran experimentos eran talleres talleres que hacías con los claro para explicarles a los chavales pues como trabajar las emociones hacerlas conscientes soltarlas ¿a partir de qué edad? pues eran de 7 a de 7 a 11 o algo así de primaria ¿no? sí de primaria ¿has hecho más que un centro educativo? ¿perdó? ¿enseñar esto y tanto un centro educativo más que este que estás mencionando? a ver ¿de primaria? no ¿un centro educativo? allí hicimos como una turné porque fuimos a diferentes colegios que había por la zona como 5 colegios diferentes que había por la zona lo que pasa que claro si se mueve a través de las educadoras sociales no tiene la misma repercusión que lo hiciese el órgano que gestiona todo eso en la provincia o en la comunidad pero para que te lo acepten eso también hay unas estructuras burocráticas entonces ese taller para ser aceptado por arriba tú tienes que cumplir ciertos criterios y lo mismo dentro de los ciertos criterios está que hayas hecho una investigación de pero para que tú hagas una investigación necesitas acceso a recursos ya sea dinero ya sea alumnos bien entonces al final es lo que veíamos antes todo se bloquea es decir el que puede hacer una investigación sobre todo es el de la universidad pero el de la universidad está trabajando con el conocimiento establecido luego ¿cómo añades conocimiento nuevo? bien tendrías que tener una persona que tenga una financiación externa o sea que es complicado pero esto también lo puedes hacer talleres con los padres ¿no? claro porque yo creo que se empieza desde muy pequeño sí, sí, sí claro no, no y además es imprescindible o sea hacer un taller solo para los alumnos no vale de nada porque la realimentación claro la realimentación la dan los padres y los profes si ellos no están implicados los alumnos van a decir pues esto a mí que más me da te lo cogerá un 10% que le dé el efecto en el momento pero si no les da lo mismo entonces pues ahí estamos y esa es la pregunta para el próximo día ¿basta entonces ese cambio educativo para generar un cambio social? pues va a ser que que no que vamos a tener que empezar por nosotros mismos y el próximo día hablaremos de enfermedades psicosomáticas bien que en el fondo son un reflejo de esas estructuras emocionales que tenemos bien ya lo veremos con un poco más de detenimiento muchas gracias 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 Gracias.